Hoy nos encontramos en el BOM, Bogotá Music Market. Aquí se reúnen artistas, cantantes, managers, promotores, en fin, lo mejor de lo mejor de la música. Y además a Guzzi en especial le pillan un momento perfecto porque acaba de sacar su nuevo disco. Sí, además me servía mucho porque saqué mi disco recientemente, se llama El son de mi corazón. Es un disco que además es mi primer disco como solista. Eres tan fácil de amar, recordar. Es espectacular porque viene gente de todo el mundo de festivales tan importantes como Coachella, como Glastonbury, como Vive Latino. Y vienen acá a ver producto colombiano para ver qué se pueden llevar allá. Bueno Julio, hoy aquí hemos visto mucho talento colombiano, muchos cantantes. ¿Qué te ha parecido a ti? Súper interesante. Estaba muy alejado de la escena creativa de Colombia. Y sobre todo muy sorprendente ver toda una generación de artistas que están conectados con el mundo a través de internet. Entonces, muchos cantando en inglés, mucha fusión. Creo que es un proceso de transición muy interesante. Hay otra cosa muy nueva que nos trae Alfonso de hace apenas unas semanitas, que es esa colaboración con Totó la Momposina. Pues mira, todo surgió una vez que para un evento me pidieron que montara una canción colombiana. Yo que no hago folclore empecé a ver cómo le daba un tono más fuertecito, oscuro a una canción colombiana y cogí el pescador. Si la música está hecha con el corazón, es fácil conectarse con ella, sea de género que sea. Entonces aceptó y vino a cantarla. ¿Cómo se siente esto que te quiera tanta gente tan rápido y que tengas tantos seguidores? Ha sido una maravilla esto de las redes sociales porque uno se puede conectar con la gente que te sigue, puedes compartir, no sé, hay más de cerquita todo lo que ha sido el proceso de hacer tu música, todo este camino recorrido. Y bueno, aquí arrancando con pie derecho. Por aquí camina con cuidado, para que no salgas lastimado. Mira que te puedo enamorar, pilas que te puedo hacer llorar. La peligrosa.